¡Hola chicos! ¡Yo soy Tasha! ¡Y esto es... ¡Adiós! ¿Podrás superar Tasha el reto que le he preparado? ¿Cuál es el niño, eh? ¿De fajito, de fajito? ¡Hola a todos! ¿De fajito, de niño? ¡Ahora como paso! ¡Adiós! ¡Darados, ¡ide mangan! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Darados, ¡cépino! ¡Suépino! ¡Adiós! ¡Darados! ¡Já, Darados! ¡Oh, no! ¡Vale así! ¿En serio? ¿Un criadito? ¡Tengo una idea! ¡Bien! ¡Bien! ¡Cariño! ¡Bien! ¡Bien, cariño! ¡Soy una profesional! ¡Bien! ¿Contrada se ha conseguido el gran premio? ¡What! ¡Se te ha ido de las manos, papi! ¡Bien! ¡Bien! ¡Dame a coger! ¿Pero qué haces? ¿Sí? ¿Sí? Dos Una Dos Tres ¡Vamos! ¡Dios! A Dasha no le entusiasma mucho el agua Y hoy voy a convertir el pasillo de casa en una piscina ¿Cómo reacciona la Dasha? Paso 1 Colocaremos una lona de plástico por todo el pasillo Y pegaremos muy bien los bordes para que el agua no se salga Paso 2 Rellenaremos todo el pasillo con 20 litros de agua ¡Listo! ¿Pero qué es esto? ¡Vente! ¡No me atrevo, papi! ¡Dime, cariño! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, cariño! ¡No! Dasha no esperaba encontrar el pasillo lleno de agua Mira, si no pasa nada ¡Corre! ¡Venga, un piececito! ¡No! ¡Cariño! ¿Y te quiero un trocito de sandía? ¿Ah? ¡Ella quiere! ¡Pero le da un poco de miedo! ¡Es una piscina! ¡Corre, cariño! ¡Venga, mira! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Esa! ¡Ya! Y al final Dasha comprobó que solo era agua Bueno, no pasa nada ¡Vamos, cariño! ¡Venga! ¡Muy bien! ¡Depacito, despacito! ¡Muy bien, cariño! ¡Muy bien! Hoy Dasha intentará superar el reto de orificio en la pared de cartón La pared es súper alta y cada vez el orificio se irá haciendo más pequeño Dasha tendrá que pasar a través del agujero para poder superar el nivel ¡Comenzamos! ¡Dasha! ¡Dente, corre! Hoy toca pasar por un agujero ¡Fácil! ¡Muy bien! ¡Pasao! ¡Uy! ¡Parece más pequeño! ¡Corre! ¡Oh, no! ¡Eso es que era más pequeño! ¿Qué te ha pasado, Dasha? ¿Eh? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha llevado? ¡El trono de cartón! ¡Que te lo ha llevado! ¿Eh? ¿Qué te lo ha llevado? ¡Muy bien! ¡Dasha! Necesito perder unos kilitos para pasar por aquí ¡Venga, mamá! ¡No! ¡Que no puede! ¡Pasa! ¡Venga! ¡Corre! ¡Vale! ¡Me he quedado atascada! ¡Gracias! ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Guau! ¡Nasha quería pasar, pero no sabía cómo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, querido? ¡Nasha! Está de broma, ¿no? ¿Por dónde paso? Esta vez a Dasha no le cabía ni el morro por el agujero ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui! Me darás un premio por aguantar estos retos, ¿no? Vale, vale ¡Que bien nos lo pasamos juntos, Dasha! ¡Gracias, chiqui, chiqui, chiqui! ¡Gracias, chiqui! ¡Gracias por ver el video!